Están coqueteando con la historia esta noche de Santana Preparándose para el coque, Johan Oh, aquí dejó el primer picheo No toca por el resultado 8-0, por lo menos no mostró el toque Johan Santana, por eso sí Vamos a apreciar cómo Johan va a encarar este turno Porque aquí lo importante ahora es lo que viene en el montículo para Johan Seguimos viendo la historia, Pedro Don Carwell, el 15 de mayo del 60 También le completó un juego sin carreras a San Luis En esa ocasión Carwell lanzando para los cachorros de Chicago Ahí hemos encontrado alguno de los juegos sin carreras Que ha recibido la organización de los cardenales de San Luis Siempre va a quedar en el recuerdo del de Armando Galarraga Pero yo creo que Johan allí con ese picheo En lo que se denomina la era moderna Que va desde 1900 en adelante Anoten que el ponche para Santana se completa el out número 2 de este capítulo número 8 Bajo los aplausos del público, Santana El juego abierto no iba a tocar la bola Por eso sí tampoco iba a hacer swing en el turno Ahora el rinconcito donde ha estado Santana durante todo este juego Con prueba 8-0 La línea de los cardenales La línea de Johan Santana en esta presentación A fajarse con Matt Holiday Alan Craig, David Fritz Noveno in y 122 picheos Para el venezolano En esta noche hasta ahora mágica Para el zurdo Mágica para los mechs Y que disfrutamos por Meridiano Televisión Bueno amigos Llegamos al noveno capítulo Para el equipo de los cardenales de San Luis Holiday, Craig y Fritz 122 la cantidad de envíos de Johan Santana La conexión Le partieron el bate al jardín central Esa pelota la atrapó Andrés Torres Dos out Se paran del juego Sin hicks, sin carreras a Santana Y salió rápido Pedro Del primer bateador 0-0-0 Así van las cosas esta noche para Santana Salió rápido del primer bateador de Holiday Y abate partido Y ahora tenemos a Alan Craig como bateador Johan Santana, el as de Venezuela Alan Craig Hoy como cuarto bate de San Luis Ahí está Santana Detrás del logro de cada venezolano Está el banco de Venezuela Inclusión es nuestro camino Algunos no quieren ver Pedro Ligando desde cualquier rincón Qué clase de noche para Santana Primero es Wright El público celebra todo Y nosotros también En la gran manzana En Nueva York Colin Field, Wright, Quintanilla, Murphy Davis Ewing Heights Torres Segunda bala Dos bolas Un strike La cuenta bala para Alan Craig Sigue sumando la cantidad de picheos Que va por 126 Duda Terry Collins Paul Meeks Toda Venezuela pendiente Qué clase de noche amigos Por Meridiano Televisión En 2 y 1 Segundo strike Lo pasó totalmente Cuenta pareja de 2 y 2 Para Alan Craig Mea track Y dale un regalo especial a papá Con el 50% de descuento En todo para caballeros En cuenta pareja de 2 y 2 Listo Santana La conexión Al jardín izquierdo Rapidito Corre, corre, corre Y atrás Por la bola Dos outs Falta solo uno Johan Solo uno 128 lanzamientos Solo uno más Y Santana Habrá concretado La gesta Del juego Sin carrera Qué noche Nueva York Y nos está regalando Esta maravillosa noche Johan Santana Pedro Solo falta uno Uno más Solo Johan Pudo hacer Que en el noveno inning Con 128 picheos Él siga allí Porque temprano decíamos Quizá el tiempo En el juego de hoy Después de una apertura Como la anterior No iba a ser más allá De un sexto inning Pero no le han dado hit Él quiere su juego Otro juego completo Primera mala para Freeze Este es el que se hace más duro Porque sería el último Respiramos profundo 129 envíos Para Santana David Freeze Es el bateador Dos a Doveno inning Segunda mano Dos y nada La cuenta ahora Para Freeze Que tiene que Tener ese Ese proceso único Allí Johan Santana Consigo mismo Está muy cerca De la hazaña Con 130 lanzamientos Y ahora son Tres envíos malos Sucesivos Ante Freeze El que está más A ese mismo El que está en el círculo De espera es Yadier Molina Tres y nada La cuenta para Freeze Primero slide Tres y uno Impresionante Ver esa cantidad De envíos 132 En tres y uno La conexión En foul Cuenta máxima De tres y dos 133 lanzamientos 76 Strike El público Extasiado Arriba el público En City Field En Flush En New York Solo uno más Johan Solo uno más 133 envíos La cuenta es máxima Tres y dos Ante Freeze Johan Santana Estrés tirándole ¡Pum! Se lo hizo Johan Señores No Hit No Run Lo concretó El Criollo El primero De su carrera Cuarto de Venezolano En concretar la gesta Y lo más espectacular Lo maravilloso De la noche Con 134 lanzamientos En la historia Johan Santana No Hit No Run Número 275 Se lo merece Johan Se lo merece Johan Lo disfruta Con sus compañeros Se lo merece Por todo lo que pasó A lo largo de tantos meses Para recuperarse Concreta la gesta Pedro Se une A Wilson Álvarez Aníbal Sánchez Carlos Zambrano Y ahora Johan Santana Él tenía que estar allí Vivamos ese momento Vamos a escuchar Parte de la algarabía En City Field ¿Cuántas cosas Pueden pasar ahora Por la mente de Johan? El tiempo de inactividad La lesión Muchos hablaban ¿Cómo será El regreso de Santana? Qué bonitos Los aplausos Allí de sus propios compañeros Sí, sí Ellos Estoy seguro Son buena parte Pedro Que saben Eso que tú estás hablando Todo ese proceso largo De recuperación Terry Collins Le dio la confianza La organización Esperó por Johan Qué grande era Y hoy le está retribuyendo Por este gran trabajo Sin duda Califico esto Para mí Es uno de los momentos Más espectaculares Que me ha tocado Vivir Narrando el juego Sin duda Sin duda Por el personaje También Por Johan Santana En lo particular Me confieso Un fiel admirador De Johan Y verlo aquí Ahora celebrar esto Me parece espectacular Más que merecido Porque solo él sabe Todo el proceso Para recuperarse Su gran carrera Dos a yona El esfuerzo Para estar aquí Nuevamente Todo eso Hoy tiene una recompensa Y no puede ser De otra manera ¿Quién dijo Que no quedaba A Johan Santana? Ahí está Tercera victoria Consecutiva Escuchen al público Y aquí está El momento histórico El poncho Y viniendo Después en la cuenta Estaba impresionado Lo disfrutó Tully El momento histórico Para Santana Registrado en la pantalla De Meridiano Televisión 134 lanzamientos Esto es lo que hace Es impresionante En la que está Alcanzado Esta noche Por Santana El abrazo A Josh Tully Regresando Y que día Para regresar Recibirle este juego Sin hit ni carreras Y el primero Para los next Y tenía que ser inscrito El nombre De Johan Santana Dentro de la historia De este conjunto Que imágenes Hermosas Tan espectaculares Y que hayamos tenido La fortuna De llevarles Este encuentro De esa apertura Ustedes la disfrutan La vive Por Meridiano Televisión Para todo el país Y ahí está La algarabía Y la celebración No era para menos Bueno El nuevo escenario Le trajo por fin Un juego Sin terreno En esta franquicia El City Field Cero 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 Sin hit De este juego El histórico Johan Santana Yo creo que uno podría decir Pedro Vino a suplir En el corazón De los venezolanos Andrés Galabra Primero Nos ruene La historia De los mex Eso Hay que hacer Sentir a Johan Muy bien Y Johan haciendo Y hablando precisamente De lo importante Del proceso de recuperación Que estaba listo Para regresar Confiado Que podía regresar Esperanzado Y que para él Es un momento muy especial Y gracias al público Gracias a todos Los que esperaron por él La posta embolosa allí A la hora de hablar Para Santana La gran salida Cuando estuvo trabajando Con el comando Su recta En ocasiones Pero fue regresando En los turnos Mucho tiene que ver También Johan Scully Buen momento Ahí está la espuma Y es una entrevista Que están escuchando Todos en el estadio Es muy fiel Cuando salió Collins En el octavo inning Recordar en ese momento Que qué pasó La comunicación La conversación Y yo cómo se siente Se siente bien Para seguir Y para Para poder salir De los bateadores Y poder encaminarse Al juego Y que esta era su noche Y que no había oportunidad Esta era la noche Y no la iba a dejar pasar Están hablando De el momento De Mike Baxter Cuando la atrapaba Increíble Y cuando vio correr Hasta la zona de seguridad Mike Baxter Tomar la pelota El agradecimiento A todos los muchachos Afortunadamente Después el juego Pudo surgir Pudo seguir Habla de Baxter Porque le da La importancia Que lamentablemente No pudo estar En el momento Del último out Porque Uno de los jugadores Importantes Pero yo siempre Quiero volver Y siempre Quiero tomar El balón Y salir En el momento Y definitivamente Para conseguir Acomplicaciones Fue un gran 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 Y hace Y hace Nuevamente Habla del regreso Del estar Nuevamente El comeback El regreso A las situaciones Ahí está El jefe de prensa De medios Del equipo De los Mechs Horwitz Y aquí muchas cosas Se respetó La intimidad De la celebración Se vivió el momento El público Compartió después Con Johanna Sus impresiones Sin duda Que es un momento Histórico Para los Mechs Para